Con la presencia de importantes autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, se realizó este viernes 25 de noviembre este conversatorio en las instalaciones del Colegio de Abogados en Pérez Celedón. El ministro de Justicia habló sobre la importancia de este tipo de actividades. Claro, es una actividad muy importante que involucra a los centros penitenciarios que tenemos a cargo y creo que se aprovecha la ocasión para conversar entre todos, buscar una ruta de trabajo que permita fortalecerlos. El centro de Pérez Celedón podemos decir que es un centro modelo, que tiene condiciones muy importantes y que queremos replicar en otros centros del país. La visita del jerarca de justicia es parte de una labor de cercanía que está desarrollando con los centros que están distribuidos por todo el país. Ya he estado dos o tres veces en estos cinco o seis meses de trabajo, hemos visitado todo el país, estamos recorriendo todos nuestros centros, los centros cerrados, los semiabiertos y a nivel comunidad y la idea es ir imponiéndonos en persona en cada uno de los lugares, cómo están, qué posibilidades de cambio, cómo podemos mejorar y qué podemos coordinar también desde San José. Campos destacó la labor que se hace en Pérez Celedón, con centros como el semi-institucional, el CAI, la UAI y el Módulo para Mujeres. Claro, es un golpejo importante que implica un trabajo serio y ordenado que se ha venido desarrollando con pabellones que son modelos, cero tipo de violencia, cero consumo de drogas, cero estafas y ellos están comprometidos en posibilidades de cambio, posibilidades de estudio y eso nos llamó mucho la atención y por eso queremos apoyarlos y replicarlos en otras áreas del país. Sobre los proyectos para 2023, se tienen varias propuestas que se están analizando. Estamos trabajando de manera integral, una vez que hagamos todo el análisis a nivel país, vamos a estar estableciendo la ruta de trabajo, pero ahorita lo que nos correspondía era hacer ese análisis que tenemos, lo vamos a tener listo para diciembre a efecto de poder establecer prioridades en el 2023. Esta actividad contó con una muy buena asistencia.